Te lo prometí y tú lo estás esperando, la unión delante es mi espaduel, con Javier Gordaje y Jerry, ya tú sabes, pa' que te relaxes. Sí. Dígame, porque yo vengo contigo, que yo vengo contigo, que tú me quedas con tu herida, cerca de 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 tu herida, que te hagan un bello hoy día, moriría por estar conmigo. Ella no recuerda que no es feliz, que hace mucho tiempo me entregó a ti, su corazón, su cuerpo, su marido de pasión, Ya pensé que lloraba por hacerme el amor Por un día que no le hiciera sufrir Que si no me tenía prefería morir Y vienes tú pensando que la conoces Y sabes que esa mujer Se está moriendo por mí Por mí Se está moriendo por mí Por mí Esa mujer que duerme contigo Que duerme contigo Que le digas en mi amigo Que no va a ser tu noche en tu día Con tu herida Esa mujer que envía Esa mujer que duerme en tu vida Esa mujer que duerme en tu vida Por el día voy a dar contigo Que cometí mi dinero Dejé mucho, prometí para no cumplir Con la mitad de mi promesa Pero ella a mí me pensé Cuando se casó contigo Decía si mi amigo va a ser canta Que le digas como que de la tarde Con su parte de mi amor Y con tu corazón de regalo Dejé mucho, prometí para no cumplir No sé si por el tiempo Pero es por el tiempo Yo siento el primero 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 Que moriría, 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 moriría Esa mujer que duerme en tu vida Esa mujer que duerme en tu vida Y ya me pararon La sufrida es lo que me voy Y no sabe De que me he sido engañado Sin saber Que es el mundo que ha criado No eres solo su amor No eres pero no Y Sánchez Sí parecida Con su parte de mi amor Que vive contigo He irdoes Que de que haces mi amigo Ella va a ser luna Y hoy en tu vida Esa mujer que duerme en tu vida Esa mujer que organica Esa mujer que duerme en tu vida Y se ve Y son mi amor ¡Suscríbete al canal! Bolivia, 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 conmigo, 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 conmigo.